Bueno, como dijimos que aquí no se tira nada, si me haría cobrado, he capoteado mi salsa con mirar lo que vamos a hacer en un momentito. Le añadimos el arroz, arroz redondo, si es bomba mejor, como siempre he dicho, y como ya la pota llevaba su sofrito, su buena friturita, como decimos aquí en Canarias, su tomate, pues no hace falta añadirle, sino, el pimentón y el azafrán, todo unido, unas vueltitas más, y como le pusimos una de arroz, le añadiremos dos y media de agua, fijarse que no voy a utilizar ni caldo, porque ya la pota en salsa lleva todo su jugo, todo su sabor, que es el que queremos que deje ahora de regalo en este arroz que vamos a hacer. Y ahora, como siempre digo, paciencia y tranquilidad, vamos a añadirle el toquito de sal, le vamos a dar los cinco minutitos fuertes, y los trece minutos a fuego bajo. Casi finalizando el tiempo, añádale unos pimientitos rojos, así, estira ellos, como el que no quiera de la cosa. Y esta agüita del pimiento, también se la pones. Nuestro puntito, nuestro puntito canario, nuestro mojito verde, como punto nuestro, de este canal de cocina, fácil y sencillo, de cocina con ser. Y añádele estas hierbitas aromáticas de romero, que es un privilegio hacia el arroz. Es hora de taparlo, apagar el foguito, y ahora veremos el resultado. Y aquí chicos, tenemos el resultado. Paella de pota en salsa, de lo que teníamos en la nevera, que no lo íbamos a quitar. ¡Que les aproveche! Gracias. Gracias.